Hoy es el cumpleaños número 79 del llamado cariñosamente Papa de los Pobres. Como cada mañana, el Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, recorrió la plaza de San Pedro en su Papa Móvil para saludar y bendecir a los fieles. Aunque la popularidad del jesuita argentino sigue en aumento, el Papa Francisco enfrenta fuertes críticas por su constante atención a los temas sociales y sus esfuerzos por reformar a la Iglesia Católica. Lo que cuesta es lo que vale, dirían algunos. Muchísimas felicidades al pontífice, nuestro pontífice latinoamericano.